Yo me siento tan alegre Solo que yo me dejantera Solo que yo me dejantera Y la vida me da 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 Somo chitano Somo chitano De mi familia Yo lanchero Yo primero Para el chocanto Y la vida me da Somo chitano De mi familia Yo lanchero Yo primero Para el chocanto Tenga la vida me da Somo chitano Porque tengo una familia Tocaron a una niña Y una mujer que me quiere Yo los quiero de verdad Porque tengo una familia Tocaron a una niña Yo la mujer que me quiere Yo los quiero de verdad Y la vida me da 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 Somo chitano Somo chitano Somo chitano De mi familia Y yo la quiero Y yo primero Para el chocanto Tenga la vida me da Y la vida me da Somo chitano De mi familia Y yo la quiero Y yo primero Para el chocanto Tenga la vida me da Somo chitano De mi familia Y yo la quiero Y yo primero Para el chocanto Tenga la vida me da Muchas gracias